Saludos a todos los amigos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Hoy, juntos descubriremos formas prácticas de reducir, reutilizar y reciclar para un futuro más verde. Antes de empezar, no se te olvide darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. En un mundo donde la preocupación por el medio ambiente está en aumento, es fundamental entender y aplicar los principios de reducir, reutilizar y reciclar para proteger nuestro planeta. Reducir implica disminuir la cantidad de recursos que consumimos, reutilizar implica utilizar los objetos varias veces antes de desecharlos y reciclar implica convertir los desechos en nuevos productos. Acompáñanos en esta aventura educativa para descubrir cómo podemos poner en práctica estos principios en nuestra vida diaria. Hola amigos. Comencemos con el principio de reducir. Significa consumir menos recursos para minimizar nuestra huella ecológica. Por ejemplo, podemos reducir el uso de agua apagando el grifo mientras nos cepillamos los dientes. Para reutilizar, podemos darle una segunda vida a los objetos. Por ejemplo, en lugar de desechar los frascos de vidrio, podemos lavarlos e utilizarlos como recipientes para almacenar alimentos. Y en cuanto al reciclaje, podemos separar nuestros residuos en contenedores específicos. Por ejemplo, el papel y el cartón van en un contenedor, mientras que el plástico y el vidrio van en otro. Se puede reciclar el aluminio de las latas de refresco, transformándolo en nuevos envases de aluminio. También se pueden reciclar productos electrónicos, como teléfonos celulares y computadoras, en centros de reciclaje especializados. Bienvenidos a la clase sobre reducir, reutilizar y reciclar. En la escuela, podemos aplicar estos principios de diversas maneras. Para reducir, podemos usar ambos lados del papel antes de desecharlo. En cuanto a la reutilización, podríamos recolectar libros usados y organizar un intercambio para que otros estudiantes puedan reutilizarlos en lugar de comprar nuevos. Y para reciclar, podríamos establecer un programa de reciclaje en la escuela donde se recojan botellas de plástico y latas de aluminio para su posterior reciclaje. Se puede reciclar el acero de latas de conservas, que luego se transforma en nuevas latas o incluso en piezas de automóviles. Los libros de texto viejos y revistas pueden reciclarse para convertirse en papel reciclado y ser utilizados nuevamente en la producción de nuevos libros y papel. Hola vecinos. En nuestra comunidad, estamos trabajando juntos para reducir nuestro impacto ambiental. Por ejemplo, organizamos eventos donde la gente puede traer sus productos electrónicos viejos para reciclarlos adecuadamente. Y para reutilizar, podríamos crear un banco de herramientas donde los vecinos puedan pedir prestadas herramientas en lugar de comprar nuevas cada vez que las necesiten. Exacto. Y al reciclar, estamos asegurándonos de que los materiales se desvíen de los vertederos y se conviertan en nuevos productos útiles. El aluminio de las cápsulas de café o de las tapas de los envases también puede ser reciclado, evitando que terminen en la basura y contribuyendo a la producción de nuevos materiales. Este aluminio reciclado puede utilizarse para fabricar una variedad de productos, como marcos de bicicleta, componentes de automóviles, piezas de equipos electrónicos y hasta aviones. Además, se puede fundir y convertir en láminas de aluminio para la fabricación de latas nuevas, cerrando así el ciclo de vida del material de manera sostenible. Asimismo, las pilas agotadas pueden ser recolectadas en puntos de reciclaje designados, donde se desechan de manera segura y se recuperan los metales valiosos que contienen para su reutilización en la fabricación de nuevas pilas u otros productos. Cuando estamos en la naturaleza, es crucial aplicar estos principios para proteger nuestros entornos naturales. Podemos reducir nuestro impacto al dejar solo huellas y llevarnos nuestra basura con nosotros. También podemos reutilizar materiales encontrados en la naturaleza para crear arte o refugios temporales, en lugar de dejar basura atrás. Y al reciclar lo que encontramos, ayudamos a mantener los ecosistemas saludables y a preservar la belleza de la naturaleza para las generaciones futuras. Además de las latas y botellas, podemos reciclar también el acero de otros objetos como los envases de conservas, viejos utensilios de cocina o incluso estructuras metálicas pequeñas. Otro ejemplo importante es el reciclaje de aceite de cocina usado, que puede ser recolectado y procesado para convertirse en biodiesel, reduciendo así la contaminación y la dependencia de los combustibles fósiles. Y así es como reducir, reutilizar y reciclar pueden marcar la diferencia en nuestro mundo. Ya sea en casa, en la escuela, en la comunidad o en la naturaleza, cada pequeña acción cuenta para proteger nuestro planeta. Recuerda, reducir, reutilizar, reciclar para un futuro más sostenible. Gracias por acompañarnos en este viaje hacia un futuro más sostenible. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre cómo cuidar nuestro planeta, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ningún video nuevo. Juntos podemos marcar la diferencia. Nos vemos en el próximo video.